Música Camino al terror presenta Han pasado 40 años desde el incidente OVNI en el bosque de Rendlesham. Es comprensible que los hechos sean turbios ya que han surgido relatos contradictorios en los años transcurridos desde que ocurrió el incidente. Todo comenzó el 26 de diciembre de 1980 cuando el personal militar estadounidense de la RAF Bendwaters, que fue una base aérea utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra Fría hasta 1993, vio luces extrañas sobre el bosque de Rendlesham en Suffolk, Reino Unido. Secciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaban estacionadas en la base aérea cuando ocurrió el incidente, incluidos testigos presenciales que, hasta el día de hoy, afirman haber visto una nave extraterrestre en el bosque en el mes de diciembre de 1980. El afamado Nick Pope, que fue empleado del Ministerio de Defensa de 1985 a 2006 y quien escribió un libro titulado Encuentro en el bosque de Rendlesham, la historia interna del incidente OVNI mejor documentado del mundo, describió el incidente con las siguientes palabras. Este no fue un avistamiento vago de luces en el cielo. El OVNI realmente aterrizó. Uno de los hombres a quienes se pidió investigar las extrañas luces azules, rojas, naranjas y blancas que provenían del bosque fue John Burroughs. En una declaración publicada en 1981 comentaba lo siguiente. El bosque se iluminó y podías escuchar a los animales de la granja haciendo muchos ruidos. Podías ver las luces apagadas junto a la casa de un granjero. Trepamos la cerca y comenzamos a caminar hacia el rojo y azul de las luces. Y según avanzamos, simplemente desaparecieron. El oficial de la USAF, Jim Penniston, quien estaba con Burroughs durante el incidente, describió haber visto una nave cubierta de caracteres jeroglíficos de la siguiente manera. Calculé que tendría unos 3 metros de altura y unos 3 metros de ancho en la base. No se veía ningún tren de aterrizaje, pero parecía que tenía patas fijas. Me acerqué un poco más, caminé alrededor de la nave y finalmente caminé directamente hacia la nave. Noté que la tela del caparazón era más como un vidrio negro, liso y opaco. A la mañana siguiente del incidente presenciado por Burroughs y Penniston, se detectaron incrustaciones en el suelo del bosque, así como daños a los árboles en el área donde se habían visto las luces. También se informó que los niveles de radiación registrados en el sitio de las hendiduras eran inusualmente altos. El 27 de diciembre de 1980, un par de noches después del primer incidente reportado, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Halt, estaba preparado para zanjar el caso. Conocido como un personaje pragmático, Halt se propuso refutar las teorías descabelladas que circulaban en las bases de la RAF. Cuando vieron más luces, tomó su grabadora y se unió a un grupo de patrulla militar. La cinta de audio resultante ha sido desclasificada desde entonces por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Ahora es de dominio público y vamos a escuchar un pequeño fragmento de la misma, puesto que su duración es superior a los 18 minutos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos Durante la grabación, en la que menciona objetos y luces en el cielo, así como un orbe rojo flotando cerca del suelo, el coronel Halt dice Hoy en día, la grabación se considera una de las pruebas más valiosas del incidente del bosque de Rendlesham. En el libro Encuentro en el bosque de Rendlesham, Peniston escribió Dejé el bosque como un hombre diferente. Estaba asombrado por la tecnología, y sí, sabiendo que no era un avión que podría haber sido fabricado en 1980 o incluso hoy en día. Tanto Peniston como Burroughs han sufrido desde entonces un trastorno de estrés postraumático, informó The Telegraph en 2015. En los últimos años, Peniston ha afirmado que la nave transmitió telepáticamente código binario a su cerebro. Burroughs, Peniston y el coronel Halt han sido los más elocuentes al decir que creen que lo que vieron era de origen extraterrestre, pero no son los únicos testigos presenciales. El sargento Adrian Bustinza, un comandante de la policía de seguridad que investigó el incidente en ese momento, dijo Cuando llegué al bosque, la luz entraba y salía a través de los árboles, y en un momento estaba flotando. Otro testigo, Ed Cavansach, describió haber visto un resplandor cerca de la luz de la baliza, pero a medida que nos acercábamos, descubrimos que era una casa de campo iluminada. Llegamos a un punto ventajoso donde pudimos determinar que lo que estábamos persiguiendo era una luz de baliza apagada en la distancia. El Ministerio de Defensa ha afirmado que las luces provenían del cercano faro de Orfornes. También afirmó que el evento no representaba una amenaza para la seguridad nacional, y por lo tanto, nunca fue investigado como un asunto de seguridad. En los años siguientes, a medida que se publicaron los relatos sobre el incidente de Rendlesham, la prensa comenzó a responder al creciente interés público en torno a los eventos. En 1983, News of the World publicó un artículo de primera plana que proclamaba «OVNI aterriza en Suffolk, y eso es oficial». Tan recientemente como en 2015, el entonces coronel Halt, ahora un militar retirado de 75 años de edad, anunció que había obtenido declaraciones escritas de los operadores de radar en la base Bendwaters y el cercano aeródromo de Wattisham, confirmando que se rastreó un objeto desconocido en el momento del incidente. Según la BBC, Halt afirmó que no habían querido presentarse los declarantes hasta después de haberse retirado de sus funciones militares. «Tengo la confirmación de que los operadores de radar de Bendwaters vieron el objeto atravesar su alcance de 60 millas, unos 96 kilómetros, en dos o tres segundos. Miles de millas por hora volvió a cruzar su alcance nuevamente, se detuvo cerca de la torre de agua y lo observaron entrar en el bosque donde estábamos», dijo el coronel Halt. En 2005, debido al interés público en el incidente OVNI, la Comisión Forestal utilizó las ganancias de la lotería para crear un sendero en el bosque de Rendlesham. Lo llamaron el sendero OVNI. En 2014, el Servicio Forestal encargó a un artista que creara una escultura que se colocó al final del sendero basada en dibujos hechos por testigos presenciales del supuesto OVNI. Ha habido más incidentes de luces inexplicables y OVNIs en el Reino Unido y Rendlesham Forest desde 1980. De hecho, hace solo cinco años, un paseador de perros publicó un vídeo en el que se pueden apreciar luces brillantes no identificadas en movimiento en el cielo sobre el bosque de Rendlesham, filmadas junto a un helicóptero de las fuerzas aéreas. ¡Gracias! Daniel Simpson, director de The Rendlesham UFO Incident, un relato ficticio del caso, filmado en localizaciones en el bosque de Rendlesham, contó a The Telegraph lo siguiente. Hace poco, escuché una historia muy interesante de un tipo que subió a la base aérea de Bendwaters y, debido a que es de propiedad privada, algunos de los edificios de la misma se alquilan a empresas y particulares. Una de esas empresas quería que se solucionara su conexión a Internet y este tipo, que trabajaba para una de telecomunicaciones, cabó y al regreso estaba blanco como una sábana. No podía creerlo. Dijo que acababa de encontrar estos cables, de dos pies de profundidad, y eran cables que ofrecían una conexión a Internet muy potente, pero se trataba de cables de 1980. Eran de 1980 y, sin embargo, estaban muy por delante de los que incluso tenemos ahora. Me dicen que todo el tiempo lo que obtenemos tecnológicamente está muy por debajo de lo que los militares realmente saben. En diciembre de 2018, el Dr. David Clark, un investigador británico de OVNIs, informó que el incidente fue organizado por las Fuerzas Especiales Británicas como un plan de venganza contra la USAF. Según la historia, en agosto de 1980, las Fuerzas Aéreas Especiales Británicas se lanzaron en paracaídas contra la base militar de Woodbridge para probar la seguridad del sitio. La USAF detectó y capturó a las tropas británicas que posteriormente fueron interrogadas, golpeadas y, según los informes, incluso llamadas extranjeros no identificados. Como forma de venganza, el SAS ideó su propia versión de broma de un evento alienígena. A medida que se acercaba diciembre, se instalaron luces y bengalas de colores en el bosque. También se acoplaron globos de helio negro a cometas controladas a distancia para llevar materiales suspendidos al cielo activados por radiocontroles, explica The Telegraph en un artículo sobre el supuesto engaño. Jenny Randles fue una de las primeras periodistas en informar sobre el incidente. También fue coautora del primer libro sobre el caso en 1984, Sky Crash e Cosmic Conspiracy. En 2010, Randles sugirió que un fenómeno aéreo no identificado de origen desconocido podría ser responsable de lo que experimentaron los testigos. Si bien quedan algunos acertijos, probablemente podamos decir que no se vieron naves sobrenaturales en el bosque de Rendlesham, explicó. También podemos argumentar con confianza que el foco principal de los eventos fue una serie de percepciones erróneas de las cosas cotidianas que se encuentran en circunstancias menos cotidianas. Como explica el escritor, científico y escéptico de los ovnis Ian Ritpath, la noche del incidente, la sección de meteoritos de la Asociación Astronómica Británica, informó que un meteoro excepcionalmente brillante, llamado bola de fuego por los astrónomos, fue visto sobre el sur de Inglaterra. Se muestra que esta bola de fuego es muy probablemente lo que vieron y que nada aterrizó en el bosque de Rendlesham. Algunos escépticos también han sugerido que las luces que se ven en el cielo pueden haber sido estrellas brillantes distorsionadas por efectos atmosféricos y ópticos, una fuente común de informes de ovnis. Según las declaraciones de los testigos del 26 de diciembre, la luz intermitente vista desde el bosque estaba en la misma dirección que el cercano faro de Orf Ornest. Los tiempos en la cinta de audio de Halt también sugieren que la luz que vio parpadeaba cada 5 segundos, la misma frecuencia de flash que el faro. Como Daniel Simpson respondía de Telegraph, la teoría del faro es una tontería. Los faros no vuelan hacia los bosques, se dividen en 5 luces diferentes y saltan al espacio a Mach 3. No se mueven entre los árboles y son confundidos por hasta 20 testigos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El coronel Halt, que grabó el comentario de la cinta de audio durante el segundo incidente, ha dejado constancia de que cree que lo que vio era de origen extraterrestre y que el incidente fue encubierto por los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa, mientras tanto, insiste en que el incidente de Rendlesham no fue una amenaza para la seguridad nacional y, por lo tanto, no mereció una investigación completa. El académico David Clark sostiene que el bosque de Rendlesham, que ahora tiene un estatus icónico entre los entusiastas de los ovnis, se está convirtiendo en leyenda y no se va a dejar de lado. Han surgido nuevos testigos recientemente, como en 2016 y 2019, uno de los cuales describe una bola rojiza brillante. También, un nuevo documental llamado Capel Green está en proceso. Con la falta de cualquier evidencia concluyente satisfactoria de ambos lados, los escépticos y los defensores continúan debatiendo el asunto y lo comparan constantemente con el incidente ovni de Roswell en 1947. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué hay de cierto y qué no en este caso? Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!